muy buenas amigos culés que tal estamos que rafinha estaba fichado por el chelsea no que el barcelona no tiene dinero para fichar a rafinha no pues bien el jugador pues acaba de llegar a barcelona procedente del leeds y va a firmar mañana mismo para las siguientes cinco temporadas por cierto va a ser presentado junto con ousmane dembélé pues bien el crack brasileño nada más pisar barcelona llega a las oficinas del barça ha soltado este bombazo rafinha ha dicho a la cúpula del barça textualmente hoy he cumplido mi sueño el que tenía desde los cinco años siempre he soñado en jugar en el mejor club del mundo el barça yo sinceramente tengo ya muchísimas ganas de ver a rafinha en el terreno de juego esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que nos cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo